pues un joven asegura que ha abierto un portal a otra dimensión usando frecuencias de sonido. Observen lo siguiente. ¿Creen que esto sea real? No falta quien lo dude, pero según se ha dicho, este video fue analizado y no parece haber trucos de edición. Se piensa que estas puertas tienen diversos orígenes, algunos naturales como el Triángulo de las Bermudas o artificiales, como la Puerta de Irak y la más impresionante, la del Golfo de Adén, construida por entidades desconocidas. El Golfo de Adén se encuentra en el Océano Índico, entre la región del Cuerno Africano y la Península Arábica y se sabe que en este lugar existe una enorme concentración militar de Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Irán, Alemania, Latam, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Blackwater. Pero, ¿cuál es su objetivo? Según los teóricos de conspiración, es evitar a toda costa que alguien entre y descubra sus secretos, aunque ellos justifican su presencia diciendo que tratan de prevenir una invasión de piratas. ¿No les parece un poco extraño? En 2015, un grupo de cazatormentas captó lo siguiente. Grabaron un tornado desde su interior. Lo que se piensa que están ocultando es que naves extraterrestres entran y salen de esta anomalía magnética y que existe una base submarina justo debajo, lo cual podría explicar que en el 2007, científicos americanos y europeos localizaron ciertas anomalías electromagnéticas en el Golfo de Adén y al mismo tiempo, se detectó un aumento del fenómeno OVNI en la zona. En este video, se aprecia otro caso de un OVNI entrando a lo que parece ser una puerta dimensional. El OVNI claramente traspasa el cielo y entra algo para nosotros desconocido, una puerta dimensional. Pero, ¿a dónde lo conduce? ¿Alguna vez han dudado de que existe un hechizo capaz de convertir a una mujer en mitad animal? Suena raro, pero una criatura extraña, un híbrido humano-animal, fue capturado en Medio Oriente y les aseguro que después de conocerla, no podrán sacar su imagen de su mente. Si están listos para probarlo, quédense conmigo en Insolto. Simplemente Extraordinario. Insolto. Simplemente Extraordinario. Los viernes estelares se visten de... Vivir al extremo tiene beneficios como... Sentirse vivos. Cada imagen que te presentamos está cargada de una poderosa dosis de adrenalina. Perder el miedo. Si logras ver nuestras investigaciones y cerrar los ojos, tienes nervios de acero. Alcanzar nuevas metas. Mis reportajes te inspiran, motivan o te ayudan a querer mejorar. Vencer tus límites. Cada día pongamos nuestro cuerpo al límite para llevarlo a lo alto. Hombres y mujeres que rifan el... Insolto. Simplemente Extraordinario. Dicen que así como existe el bien y la luz, no podemos negar la existencia del mal y la oscuridad. La maldad a veces se manifiesta en hechizos atroces, escalofriantes, como por ejemplo, convertir a una mujer en mitad animal. ¿No lo creen? Espero que estén listos para ver las siguientes imágenes de una criatura que capturaron en Medio Oriente. No les aseguro que podrán dormir después de esto porque es... Insolto. Simplemente Extraordinario. No es fácil distinguir entre brujería, hechicería y magia, pero estas prácticas utilizan medios ocultos que no son de Dios para producir efectos más allá de los poderes naturales del hombre. La brujería es perversa porque recurre a espíritus malignos. Implica un pacto o por lo menos una búsqueda de la intervención de estos espíritus. Es decir, se obtiene por vínculos satánicos. Se dice que este es el caso de una mujer que capturaron y conservan dentro de una celda en Medio Oriente. ¿Qué? Observen por favor y les pido, conserven la calma. Un hechizo la convirtió en un híbrido. Mitad mujer, mitad animal. Y en este mismo video podemos escuchar un diálogo, pero ruego una disculpa porque es en lengua árafe. Es una criatura que si bien en la descripción del video se dice que fue producto de un hechizo. También es cierto que se han encontrado seres extraños en diferentes sitios para los cuales aún no hay explicación. Son muchas las historias de criaturas que han salido de un laboratorio, que han escapado luego de ser objeto de un experimento atroz y aterrorizan a los humanos. No puedo imaginar la tenebrosa experiencia de encontrarse con una de ellas, porque pueden estar en cualquier sitio. Escucharon bien, en cualquier sitio. Una de ellas fue captada en un parque de Estados Unidos, un parque como muchos de los que tenemos en la ciudad. Insolto. Simplemente extraordinario. Dos jóvenes cruzaban un parque de regreso a casa, cuando algo detrás de un árbol llamó su atención. En silencio observaron al mismo tiempo que grababan la escena. Una escena espeluznante. Tenía extremidades largas. Se movía como un animal, aunque su forma también parecía humana. Hay quienes piensan que puede ser un alienígena. Pero la teoría más fuerte es que, como lo he dicho, es un híbrido. Un humanoide. Es muy parecida a la criatura que fue vista en una cabaña abandonada. Pero el desenlace en esta ocasión no es nada esperanzador. Unos jóvenes curiosos se internaron en un bosque y encontraron una cabaña abandonada. Ojalá nunca hubieran entrado a ella. Todo parecía normal sin contratiempos. Cuando apareció un monstruo. Es un monstruo con dedos afilados, con rasgos de murciélago. Pero el pánico que vivieron estos jóvenes no fue lo peor. Lo peor es que la grabación se corta abruptamente y dicen que nunca más los volvieron a ver. Es que con las propiedades abandonadas es mejor no meterse. No es bueno jugar al valiente, pues si bien podrían ser víctimas de maleantes invasores. También de criaturas desconocidas o espíritus. Lo que a continuación les presento ocurrió en un sitio de estos. Una figura negra con ojos brillantes. Un ser que con seguridad no es de este mundo. Pero les aseguro se quedará en la memoria de estos jóvenes para siempre. Por fortuna vivieron para contarlo. ¿Podrían vivir tranquilos conviviendo con el espíritu de un niño en casa? ¿Quién podría dormir sabiendo que tal vez no despertará? Así vive una familia chilena con el espíritu de un niño tenebroso. Pero no es el único caso. Hay almas en pena de pequeños que aún en el más allá buscan a su madre. Tenemos testimonios en video al regresar del corte. Insolto. Simplemente extraordinario. Insolto. Simplemente extraordinario. Los viernes vicios como sentirse vivos. Cada imagen que te presentamos está cargada de una poderosa dosis de adrenalina. Perder el miedo. Si logras ver nuestras investigaciones sin cerrar los ojos. Tienes nervios de cero. Alcanzar nuevas metas. Mis reportajes te inspiran, motivan o te ayudan a querer mejorar. Vencer tus límites. Cada día pongamos nuestro cuerpo al límite para llevarlo a lo alto. Hombres y mujeres que rifan el físico por llevar el sustento a casa. Divertirse al máximo. Sus personalidades llenan de color y alegría los rincones de la ciudad. Ser consciente de... Insolto. Simplemente extraordinario. Hay espíritus que se instalan en propiedades y parecen no quererse irse jamás. Hay personas que se han resignado a convivir con presencias del más allá. Aunque cada día vivan una experiencia aterradora. Imaginen por un momento que en su casa habita el espíritu de un niño. Un alma sin descanso. Estoy segura de que más de uno ya habría salido corriendo. Esto le ocurre a una familia chilena. Insolto. Simplemente extraordinario. En estos departamentos vive una familia que desde hace ocho años convive con un niño que evidentemente no está vivo. Dicen que es un fantasma que suele manifestarse por las noches. Es un niño de cinco años. De té muy blanca. Su pelo muy negro. Y los ojos muy negros. Y esa noche él me dijo, mamá tengo frío. Y cuando abro los ojos, él ya se iba. Salió de la pieza. Y se fue. Este es el retrato hablado que la familia ha elaborado para describir al fantasma. Por el testimonio de quienes viven ahí, es un niño que busca a su madre. Pero hay una historia más tenebrosa detrás. Lorena, la mujer que acaban de escuchar, trabajaba en una funeraria. Y tiempo atrás se negó a maquillar el cadáver de un niño de tan solo cinco años. Y podría ser este el fantasma que ahora ronda por su hogar. Pero esperen, el terror apenas comienza. Francisca, la hija mayor, quedó embarazada. Pero tres semanas antes del parto, vio nuevamente al niño y recibió un audio en su celular. Un audio de origen desconocido que no podrán creer. Mamá se escucha en la grabación. El niño le dice mamá a Francisca, aún embarazada. Que me dijera mamá, sentí que estaba tratando de buscar la imagen materna. Y en ese momento la más cercana era yo. Se les puso la piel chinita, ¿no es cierto? Es el fantasma de un niño que nadie sabe si murió trágicamente o no se ha percatado de su muerte. Pero aún en el más allá, sigue buscando a su madre. Pero las cámaras siempre pueden captar eso que no podemos ver. Y lo siguiente es simplemente escalofriante. No podrán creer lo que puede manifestarse en un inocente coro de niños. En la fila de arriba se observa un niño extraño. Parece una niña, pero al ver la grabación, nadie la reconoce. No está viva. Sacude su cabeza hacia atrás. Tiene un comportamiento extraño. Y mejor aún, se puede observar en esta fotografía. Repito, nadie, absolutamente nadie, logró identificarla. El vínculo entre una madre y sus hijos es tan fuerte que ni la muerte lo puede romper. Dicen que los muertos queridos siguen habitando entre nosotros. Y hay quienes quieren creer que se convierten en ángeles que nos dan su protección. También se han dado casos de manifestaciones de una madre. Una experiencia que lejos de ser traumática podría ser maravillosa. Sin embargo, es insuficiente, simplemente extraordinaria. El 2 de diciembre del 2003, una familia tuvo la irreparable pérdida de la madre. Una mujer cuyo único deseo fue que sus cenizas fueran depositadas en el mar que ella tanto amaba. Lo extraño es que su espíritu se hizo presente ante sus hijos y uno de ellos compartió la siguiente imagen. Detrás de el joven se observa la silueta de una mujer. Y cuando vieron la imagen, no tuvo duda de que se trataba de su madre. Su madre muerta. Lo curioso es que cuando las cenizas fueron arrojadas al mar, la mujer jamás volvió a manifestarse. Su alma parece por fin descansar en paz hasta ver cumplida su última voluntad. ¿Qué sentirían ustedes si al llegar a casa, escucharan el llanto de una niña? Les ruego discreción, porque lo que están a punto de ver y escuchar no es apto para cardíacos. Afinen bien sus oídos. Al escuchar el llanto de una niña, el hombre pregunta quién está ahí. Pero más le valdría haberse quedado con la duda, porque observen muy bien lo siguiente. Repito, esto no es apto para cardíacos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ahí solo? ¿Te sirve de ayuda? El hombre pregunta a la niña que tiene, que busca, le ofrece su ayuda. Pero de pronto, la niña que no deja de llorar, desaparece. ¿Qué habrá pasado a esta niña en vida? ¿O será que acaso no sabe que está muerta y su alma en pena sigue buscando ver a su madre? Dicen que se debe orar por estas almas para que encuentren descanso. Aunque muchas de ellas bajan eternamente en el mundo de los vivos. Es una experiencia que no les deseo a nadie. Pero siento decirles que a cualquiera podría ocurrirle en cualquier momento, incluso dentro de casa. ¿Están listos para enfrentarse a la presencia de un fantasma? No lo creo, pero espero que nunca tengan que hacerlo. Soy José Luis Junkari y les deseo una muy buena noche. Los espero en la próxima emisión de Insolidio. Simplemente Extraordinario. Insolidio. Simplemente Extraordinario. Insolidio.